El moro que ando, que ha llegado casa, y te salta, hijo, me rodeo. Los caros, a pepe, con paz, tu debes ser prima de la venta. Te salta, hijo, me rodeo. Los caros, a pepe, con paz, y te salta, hijo, me rodeo. Los caros, a pepe, con paz, los caros, a pepe, con paz, y te salta, hijo, me rodeo. Los caros, a pepe, con paz, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!